¿Cuál es el juego? Dar un poco más de aire a Eric, a Alfredo, a Maxi. Creo que mi juego va a estar basado en eso, porque sabemos quiénes son los oleadores, sabemos quiénes son los perimetrales. Yo vengo a salirme de ese libreto. Así que vengo a aportar y sumarme al grupo como un jugador máximo, nada más. Gracias por ver el video.